¿Nunca te ha pasado que entras en una librería y lo primero que haces es como… y oler el olor de los libros? Sé que no estoy solo en esto y que a mucha más gente le gusta, pero no sé si alguna vez te habías preguntado por qué huelen tan bien los libros. A pesar de que el olfato es un sentido súper importante a la hora de relacionarnos con nuestro entorno, de generar recuerdos duraderos y de evocarlos, es un sentido que tenemos en cierta medida olvidado. Para la mayoría de la gente resulta muy difícil explicar un olor de manera que otra persona distinta pueda entenderlo y la mayoría de veces utilizamos para describir un olor la misma sustancia que lo está emitiendo. ¿A qué huele el vinagre? ¿O el café? ¿O el cacao? Lo más fácil para describir los tres olores es utilizar el nombre de la propia sustancia que está emitiendo ese olor. Y sin embargo, si analizamos la composición química que tienen los tres, vemos que tienen una sustancia en común, el ácido acético. Y digo al menos porque es muy difícil analizar la composición de un olor. Y para entenderlo, lo mejor es empezar por responder. ¿Qué es un olor? Cuando percibimos un olor, en realidad estamos percibiendo una cantidad inmensa de moléculas distintas. Inmensa al nivel de que un perfume puede tener varios miles de compuestos distintos. Estas moléculas entran por nuestra nariz hasta llegar al epitelio olfativo, donde es detectado por las células que lo componen. Todo el tracto anterior de la nariz está dirigido a limpiar el aire, porque aquí lo que tenemos es literalmente neuronas al aire. Más o menos. El epitelio olfativo está compuesto por neuronas que tienen una pequeña cobertura mucosa, así que no están directamente expuestas, pero sí son las más expuestas del cuerpo. Teniendo en cuenta la cantidad de moléculas distintas con las que cuenta un olor y la cantidad de neuronas que tenemos implicadas en el aparato olfativo, podemos decir que tenemos dentro del cráneo uno de los sistemas más precisos a la hora de detectar moléculas en el aire. Bueno, esto es si quitamos de la ecuación a animales que tienen el epitelio olfativo mucho más desarrollado que el nuestro y que además podemos entrenar, como es el caso de los perros. En cualquier caso, estos sistemas orgánicos, por muy precisos que sean, no tienen por qué ser también los más fiables. El principal problema que tenemos con el olfato, ya lo hemos dicho antes, es que no tenemos un vocabulario suficientemente desarrollado y profundo para expresar de manera clara y precisa los olores que estamos percibiendo, y por eso la mayoría de nosotros utilizamos los nombres de las sustancias que emiten el olor y experiencias propias y similes. Por ejemplo, el café, la mayoría de gente te dirá que huele a café, y a mí un libro me huele a casa y a invierno. Y probablemente esto a ti no te diga nada de nada. Y es perfectamente normal. El motivo por el cual utilizamos similes personales y experiencias subjetivas a la hora de describir olores no es sólo que tengamos poca cultura en ese sentido y poco vocabulario. También tiene que ver el hecho de que los olores juegan un papel clave en la creación de nuevos recuerdos y en la evocación de los mismos. El olor que recibimos cuando estamos en un sitio también forma parte de la experiencia que vivimos en ese sitio. Como el olor de la casa de tus abuelos, que cuando lo hueles muchos años después te recuerda a ellos de una manera muy intensa. O el de una magdalena mojada, que se recordó a Proust su infancia. Por eso mismo hay exposiciones en las que se emiten olores que sirven para ponerte en situación o para que la exposición sea más inmersiva. De hecho, hay estudios que demuestran que un olor agradable en una tienda hace que los clientes se sientan más satisfechos con su compra y que tengan más probabilidades de volver a esa misma tienda comparados con una tienda en la que hay un olor neutro. Sea lo que sea eso de neutro. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con que los libros huelan tan bien? Bueno, decir que los libros huelen tan bien tiene un cierto componente subjetivo, aunque yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que los libros tienen un olor agradable. Pero, por si acaso, vamos a hacernos una pregunta que quizás sea más adecuada. ¿A qué huelen los libros? Como hemos dicho antes, los olores están compuestos por cientos e incluso miles de moléculas distintas. Cada uno de nosotros tiene una percepción ligeramente distinta de lo que es cada uno de los olores y además tenemos un vocabulario pobre. Así que la mejor solución es preguntar a muchísima gente, poner de acuerdo todas las respuestas y ver en qué coincidimos. En un experimento realizado en 2017 se le pedía a visitantes de la biblioteca de St. Paul en Londres que tratasen de definir el olor que salía de un bote metálico. Dentro de este bote estaba un concentrado del olor de un libro de casi un siglo de antigüedad, pero ellos evidentemente no lo sabían. Las palabras más utilizadas para describirlo fueron condiferencia, chocolate, café, madera y viejo. Aunque es verdad que había unas cuantas más que hacían referencia a cenizas o a fuego. Pero como hemos dicho antes, el contexto donde olemos también es importante. Así que se pidió también describir el olor de la biblioteca, que casi todos dijeron que era maderoso y casi todos ahumado. Y lo que más me llamó la atención, casi la mitad dijeron también que olía ligeramente a vainilla. Este olor a vainilla, aunque sea muy leve, es una de las cosas que hace que los libros huelan bien. Aunque un olor esté compuesto por varios miles de sustancias químicas, algunas de ellas, son conocidas. Sabemos que están ahí y con suerte también son fácilmente identificables. Por ejemplo, sabemos que los libros están hechos de papel y que el papel está compuesto de celulosa y de lignina, que son compuestos que se encuentran naturalmente presentes en las plantas. Y sabemos cómo se degradan estos compuestos. Por una parte, la lignina es una sustancia que es un jaleo de dibujar, porque es un polímero complejo. Pero lo importante es que se descompone, entre otras cosas, en vainillina. Y es precisamente de ahí de donde viene ese olor a vainilla. Pero también se forman compuestos como el furfural y los furanoides, que están presentes en el proceso de tostado del café y el chocolate, que son precisamente dos de las cosas que más mencionaba la gente al describir el olor del libro viejo. Saber a qué huelen los libros, por una parte, a mí me ha servido para saber que no estoy loco cuando digo que huelen a invierno y a casa, porque en invierno en mi casa se hacen bizcochos de vainilla y a veces se enciende la chimenea, lo que significa que efectivamente huele a madera, a compuestos de madera quemada y a vainilla. Todos estos son compuestos que están presentes en el olor de un libro. Pero habría sido mucho más preciso decir que me huelen a vainilla, a furanoides y a furfuranol. El caso es que saber a qué huelen los libros nos sirve para conservarlos mejor. Por dos cosas, porque por un lado podemos saber la composición que tiene ese libro sin tener que aplicar una técnica destructiva, podemos saber qué tipo de papel se ha utilizado para montarlo, pero también podemos saber el estado de degradación en el que se haya, porque los compuestos son ligeramente distintos en función del estado de degradación del papel, así que podemos aplicar la mejor técnica sin necesidad de haber analizado de forma destructiva ese libro. La única lástima que me queda es saber que si conseguimos la conservación perfecta y logramos parar la degradación del papel de los libros, también estaremos perdiendo el olor a las librerías antiguas. Lo bueno es que si seguimos investigando sobre estos compuestos volátiles que dan olor a los libros, podremos crearlos artificialmente y evocar ese aroma sin necesidad de que haya un libro degradándose. Y así estarán seguros para que los puedan disfrutar muchas generaciones después de la nuestra. Bueno, hoy no hay tomas falsas, pero es por un buen motivo, y es que quería contaros un nuevo proyecto en el que me he metido que se llama Ningún Lugar. Ningún Lugar es un podcast en el que hablamos de hechos históricos que ocurrieron pero no deberían y hechos históricos que deberían haber ocurrido pero nunca llegaron a pasar. Es un poco difícil definir qué es exactamente lo que contamos, así que yo creo que lo mejor es que le echéis una oída y podéis encontrar el enlace para hacerlo en la descripción. Espero que os guste y, como siempre, gracias por verme.